Me dicen que ya lo tenemos presente en la videoconferencia el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Le damos la palabra. Un minuto, gracias. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Primero, mis disculpas porque me demoré en una reunión en la Ciudad de La Plata con el gobernador. En el marco de la pandemia también estamos todos trabajando en lo que tiene que ver con sostener las cuentas públicas de cada una de las provincias y de los municipios. Y desgraciadamente se me demoró un poco la llegada del Congreso. Agradecerle a Pablo y a todos los miembros de la Comisión por su buena voluntad, por el trabajo de la Comisión. Recordando que ya son 13 los ministros, además del presidente del INAE y hoy todos los funcionarios de medios de comunicación que han participado en estas sesiones informativas a partir de la decisión que tomamos en conjunto entre todos de seguir trabajando en el Congreso usando lo que se denomina el teletrabajo, las videoconferencias y el hecho de que hayan pasado en 18 días 13 ministros por el Congreso, la verdad que denota la buena voluntad y el compromiso del Ejecutivo para rendir cuentas, para informar a los diputados de las distintas fuerzas políticas. Agradecerle además, como lo hago cada vez que tengo oportunidad, en nombre del gobierno y del presidente, a todas las fuerzas políticas, porque en este momento tan particular es clave que haya comprensión de que es un momento para trabajar todos juntos, para buscar entre todos de manera responsable soluciones, para no pretender con el grito fácil o la chicana baja, buscar ninguna situación de diferenciación política que termine repercutiendo de manera negativa en la confianza que la sociedad argentina necesita en este momento en toda su diligencia. Reconocer además, como lo hago siempre, a los gobernadores de los distintos colores políticos, a todos trabajando y al jefe de gobierno, todos trabajando al lado del presidente de la República, junto con su ministro de Salud. Y agradecerle a los funcionarios del área de medios, comunicación e innovación del gobierno nacional, porque también es clave que la buena información, el control de difusión de noticias falsas, el control en el servicio de ancho de banda y de no corte de servicio, por la imprescindibilidad que tiene Internet en este momento para todos los que están en su casa confinados, es muy importante, es importante contar cuáles son las herramientas de innovación que de factura de gabinete se están llevando adelante, y creo que tanto Pancho como la secretaria de Innovación, como Claudio, el presidente de Renacó, están con plena disposición para transmitir todo el esfuerzo que estamos haciendo y también para escuchar aquellas cosas que desde la sugerencia o la crítica puedan surgir de esta reunión de comisión. Así que agradecerles, decirles que desde acá, desde la viva Gabriela Cerruti, que también está trabajando desde su despacho, aquellos que están desde su despacho del Congreso trabajando, estamos acá de puerta abierta, aquellos que lo están haciendo desde su casa, es como si estuvieran en el Congreso, así que les agradezco también, porque precisamente las teleconferencias lo que nos permiten es romper la barrera de los lugares físicos para trabajar todos juntos tal como pretendemos. Así que muchas gracias, querido Pablo, seguir adelante con el trabajo de comisión que es muy importante, gracias a todos los diputados y diputadas de toda la fuerza política. Muchísimas gracias, señor presidente.